Están destruyendo sus hospitales, que en muchas ciudades están sin agua, sin luz, sin calefacción. Una guerra tremenda provocada por Putin que ha provocado dos millones de desplazamientos. Dos millones de desplazamientos que es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Que afortunadamente la Unión Europea ha hecho lo que debe hacer y lo está acogiendo. En contraste con lo que ha pasado dos días antes o estos días antes en la frontera de Melilla, donde a las personas subsaharianas que también huyen de la miseria, del hambre y a veces de la guerra, que ha sido recibido con las devoluciones en caliente y en muchos casos con palizas, como han testimoniado los propios medios de comunicación, entonces que es un doble rasero tremendo. Pero bueno, hemos venido aquí y la gente que hemos venido era para solidarizarnos con el pueblo de Ucrania, para rechazar la intervención militar y la invasión por parte de Rusia, para exigir que se vayan las tropas rusas de Ucrania, para que se abra una negociación en medio de un verdadero harto al fuego, que pueda crear una zona desmilitarizada, una zona neutral, que permita establecer unas pautas de paz para el futuro. Que eso es lo que a todos nos conviene, porque las consecuencias de esta guerra no son solo, por desgracia, para los ucranianos, primero para ellos, pero no solo para los ucranianos, sino para el conjunto de Europa y para toda la ciudadanía. ¿Cómo se ha notado la solidaridad en la provincia local? Estamos desbordados, directamente. Yo creo que están surgiendo muchas iniciativas, a veces es verdad que con pocos fundamentos, pero bueno, lo importante es que mucha gente está poniendo el corazón, está poniendo dinero, está poniendo materiales, se están buscando fórmulas para que eso llegue a Ucrania o a Polonia, a los campamentos que se están montando allí, y por lo tanto, como tantas otras veces, nuestro pueblo de Cádiz, yo creo que en general, en el español, cuando surgen catástrofes terribles que a todas nos llegan al corazón, reacciona y ayuda y apoya todo lo que pueda. ¿Cómo está viviendo lo que está pasando en ese país? Ahora, peor de toda mi vida, porque es una noticia muy mala y de verdad, pero estamos forzando, somos muy fuertes, intentamos hacer todo lo que podemos, desde el puerto de Santa María, antes de ayer salía un camión grande con ayuda directamente para Ucrania, ahora intentamos buscar donantes para contractar más camiones porque tenemos una ayuda y aquí estamos un poco personas, porque muchas personas están trabajando, están reciclando las cosas, comida, medicina, en un almacén donde contractamos. ¿Qué podemos hacer con ustedes? Porque nos hacían que ahora es mejor envío de dinero por las mafias que están en Polonia, que no se mandaran alimentos ni nada, que lo mejor ahora mismo es donar dinero para ONGs que están allí. ¿Puedo yo? Sí. Vale, mire, conocimientos que tenemos hasta el día de hoy, la única Cruz Roja que puede mandar los alimentos y medicina y toda la ayuda humanitaria a Ucrania. Lo que pasa es que Cruz Roja todavía ha empezado, ha puesto la cuenta, está recaudando el dinero, está... ¿Sabemos cómo funcionan instituciones? Sabemos perfectamente, ¿verdad? ONG, en este caso Cruz Roja, funciona igual. Están dos semanas de guerra, dos semanas, dos semanas de guerra. ¿Cuánta ayuda humanitaria se ha mandado oficialmente? ¿Tenéis datos? Sí, nosotros tenemos datos. La única ayuda humanitaria la que se ha enviado a la frontera con Polonia y a Ucrania directamente para ser distribuida allí, es la que mandamos nosotros, toda la comunidad ucraniana a la que se ha organizado, porque es nuestro problema, nuestra guerra, guerra en nuestra tierra, por eso y todos los españoles, españoles, la gente normal y corriente, que esta rabia la que tienen contra lo que pasa, la convierten en una energía positiva. Y con la ayuda de la que pueden hacer, donan alimentos, lo que pedimos, medicamentos para ser enviada, porque se necesita, se necesita hoy, ya, ¿vale? La vida corre perdido, ya ahora. No tenemos tiempo, la gente no puede esperar cuando le llegue la comida dentro de dos semanas o un mes. No puede esperar la medicación que llegue dentro de un mes. No, no, no. Vivimos en un mundo muy cómodo y no sabemos reaccionar rápido. Estamos muy despabilados. Viendo noticias de sofá, nos duele, tenemos la rabia. Pero si instituciones no pueden, tenemos que hacer nosotros, organizar cosas y hacer cosas. Porque nuestra misión ahora, hoy en día, es salvar vidas. Salvar vidas no es que solo tenemos que ir a combatir y decir no a la guerra, que es todo muy importante. Pero salvar vidas es mandar esta medicina, estos hemostáticos para parar sangre, porque la gente, desde los primeros días, ha empezado, empezaron a llegar muchísimos mensajes pidiendo este tipo de medicación porque la gente se moría desangrando. ¿Qué pasa? Nosotros reaccionamos. Entonces queremos que reaccionen también todas las ONG, las que pueden hacer algo. Que no es tan difícil. No es porque la gente quiere colaborar. También pedimos a los ayuntamientos de Cádiz, del puerto de Santa María, en nuestro caso. Yo sé que de Jerez se han organizado súper bien, de Jerez de la Frontera. Es que hay que colaborar. Pero hay algunos ayuntamientos que no hacen nada. Nada. No a la OTAN. No a lo que sea. No, no, no. La misión nuestra, salvar vidas. Ya y ahora. Por eso pedimos medicamentos y comida, comida enlatada, en conservas, frutos secos. La gente no tiene fuego para cocinar, ni pasta, no tiene gas, ni para cocinar pasta, ni nada. Pero tienen que comer, tienen que alimentarse. También, quiero también decir una cosa que es muy importante. La gente dona muchísima ropa. Yo pediría que si tienen ropa para donar o que esperen un poquito, a lo mejor la vamos a necesitar porque ahora tenemos muchísima ropa. Pero no podemos dar, enviar ayuda humanitaria que nos tienen que entender. No podemos enviar las cosas que no necesitan allí. Porque si quieren comer y se ponen en la fila, esperan la comida y le traen un paquete de ropa, tenemos que ser coherentes en hacer ayuda. Por eso estamos aquí, damos gracias a todo el pueblo español que está muy solidario con el pueblo ucraniano. Lo notamos muchísimo. Me he hecho yo un montón de amigos desde la semana pasada, bueno, desde hace dos semanas, que me escriben y que no sabían que dentro llevan algo de Ucrania. Que es ucraniano también por dentro. Así que yo creo que todos los que nos apoyan, llevamos algo mismo en nuestro corazón. Y esto es lo más bonito. Por eso os damos gracias a todos. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Gracias.